Bueno, perfecto. Hoy vamos a tratar de una asignatura que como ustedes saben se llama patología oral. ¿Qué vamos a ver ahí? Dime. ¿El qué? ¿Cómo lo digo? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Bueno, pues comprado todo el día. Dígame. Pásame una mercada en una. No, lo que pasa, yo por eso le digo que se lo dejo abierto, pero los que tengan el micrófono, si no van a hablar, que por favor lo cierren porque se llama un barullo, tú sabes. Los que tengan el micrófono abierto, si hay alguna rueda en la casa, lo pueden cerrar y cuando tengan algún comentario, lo abren. Yo no se lo quiero bloquear a nadie para que no haya problema con eso. Está bien. Bien. Bueno. Entonces, miren, en este programa vamos a ver más o menos, aquí está esbozado el orden de los temas que se van a tratar. Conceptos de enfermedad, historia clínica y examen físico, patología de la mucosa oral, patología de la lengua, que la lengua tiene muchas patologías peculiares, patología de glándulas salivales, patología nerviosa orofacial y patología de los maxilares. Ahí está cubierto más o menos todo. Por supuesto, le haremos algunos injertos, por ejemplo, algunos temas como explicar hemograma, explicar lo que es VIH, algunos temitas apartes que decían necesarios retocarlo, no necesariamente tienen que estar incluidos ahí. Bueno, entonces decimos. Historia de la patología, ustedes saben. ¿Qué dice ahí? Alguien que me pueda leer el concepto de la OMS y OPS. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee? Yo, doctor. Ok, perfecto. Salud y enfermedad. Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social de un individuo. Según la OPS, la salud es el estado de adaptación diferencial de las personas al medio en el que viven. Según la OMS y la OPS, la enfermedad es la pérdida de adaptación a nivel mental, físico y social del organismo al medio. También se le define como la pérdida del equilibrio u homeostasis causado por factores externos o internos. Bien, perfecto. Entonces, ahora yo le hago una pregunta a ustedes. De acuerdo a la OMS, ¿ustedes creen que alguien podría existir en el planeta Tierra que estuviera sano? De acuerdo, estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Ustedes creen que ese concepto se ajusta a lo que es la realidad de la salud? ¿Quién me comenta? No, doctor. Yo... Dime, cuéntame. ¿Qué tú piensas? No, doctor, porque muchas veces, tanto en lo social, no es perfecto. Exacto. Entonces, no, digamos, todas esas características juntas. No se van a dar, ¿verdad? Que no, eso es muy difícil. Exacto. O sea, eso es un concepto casi filosófico, utópico, vamos a decir, es casi imaginario, impensable. O sea, el completo bienestar físico, mental y social, eso no existe. Porque el que no tiene alguna perturbación física, le tiene algún problema mental, o socialmente no está bien económicamente, o tiene lo que fuera. Porque podríamos decir mejor que la salud es un estado de equilibrio entre el individuo y su ambiente. O sea, porque hay personas, por ejemplo, que van a poner, los que viven en África, para decirte un caso, gente que vive en África con ese solazo, que tiene todos esos virus ahí comiendo tierra, cogiendo calor, y sin embargo ellos sobreviven en ese medio. Entonces, para ellos, la salud de ellos es distinta a la salud de nosotros. Cualquiera de nosotros vaya a África y se muere en un desierto, se muere de deshidratación, o por todos los virus, por todas las plagas, ¿tú entiendes? O sea, que yo creo que es un asunto de equilibrio entre el individuo y su ambiente. Pero no así, tan exagerado como este comentario que es la OMS o el PS. ¿Verdad? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, después ustedes van a escribir en el trabajito que les puse lo que deben hacer. Como dice aquí, y la enfermedad es la pérdida de ese equilibrio del individuo con relación al medio. Vuelvo y les digo, hay personas que viven en condiciones que nosotros no las soportaríamos. Un esquimal, por ejemplo, sobrevive en ese frío que para nosotros sería imposible hacerlo. Sin embargo, ellos se manejan bien. Entonces, vamos a decir que en el asunto de equilibrio no caer en esos extremos. Bien. Vamos a ver aquí. Introducción. Miren qué dice aquí. El ejercicio de la odontología es multidisciplinario. Ya el concepto de odontólogo de hace 20 años que lo hacía todo, que era endodoncista, que era protesista, que era cirujano, que hacía endodoncia, que hacía todo lo que fuera, ya ese concepto no existe. Entonces, es multidisciplinario y aunque no lo querramos, no podemos trabajar de una forma aislada. O sea, hay que ir adquiriendo conocimiento y sabiendo que ya todas las especialidades tienen muchas áreas diversas que nadie las puede controlar todas. Nadie maneja todas las especialidades. Por más pequeño. Fíjense aún, por ejemplo, si nos vamos a la odontología, que es prácticamente más chiquito, un campo todavía más pequeño que la odontología. Sin embargo, tenemos que hay odontólogos que hacen retina, otros que hacen en el que operan colon, otros que operan glaucoma, otros que operan... Es decir, que aún así, cada... Los micrófonos, si lo pueden cerrar, si no van a comentar para que no se meta, tú oyes. Está bien, por favor, bien. Pues sí, decía alguien que le voy a hacer este comentario que puede resultar jocoso. ¿Me están oyendo bien todos? Sí, doctor. Oigan, oigan este comentario que le voy a hacer. Dice que el especialista es aquel que sabe cada vez más, de cada vez menos, hasta que llega a saber todo de nada. ¿Qué le parece eso? Llega un momento que se va subespecializando tanto que llega a saber todo prácticamente de una pequeña fracción. Eso lo debe haber ocurriendo. Llega un momento, por ejemplo, los oftalmólogos que solamente operan glaucoma, ya no tienen más nada que ver con el resto del ojo, y sin embargo son oftalmólogos. Se van aprendiendo cada vez más, de cada vez menos, hasta que llegan a saber todo de nada prácticamente, de una cosa infinitamente pequeña. Bien, seguimos entonces. Como dice aquí, ¿qué dice ahí? Quien se dedique al estudio de la magnesia, es decir, con un entusiasmo deportivo, con mucho fervor, siempre tratando con fino tacto y sentido, llegar a ser el mejor de los médicos. Eso es un concepto también que hay que dedicarse, la historia clínica. Yo le escribí un comentario por ahí que decía que la salud general estaría mejor manejada, háganme caso, si el médico se atreviera a mirar dentro de la boca y el odontólogo fuera de ella. ¿Qué le parece ese comentario? Dígame a alguien. Nadie habla. Se quedaron mudos toditos. Doctor, repítalo, por favor. Repita, doctor, por favor. Oigan, óigame bien. La salud general, o sea, del individuo, estaría mejor manejada si el médico se atreviera a mirar dentro de la boca y el odontólogo se atreva a hacerlo fuera de ella. Eso pasa. El odontólogo le tiene miedo a salirse de la boca. Se siente como un pez fuera del agua y el médico tampoco mira dentro de la boca. Entonces, el odontólogo tiene que atreverse a salirse de la boca, de la encía, del labio y ver al paciente entero. Porque cuando se sienta a una persona en ese sillón a que ustedes le vayan a hacer lo más sencillo, todo lo que le pase, aun si le da una crisis hipertensiva, todo lo que le pase, ese paciente entero es tuyo, tú no puedes cargar con el diente solamente que le estás haciendo el jugón. ¿Ustedes me entienden el concepto de eso? Que sí. O sea, hay que irse preparando gradualmente a manejar por lo menos una cantidad de las enfermedades de mayor prevalencia para que no lo cojan a los estudios. No quiere decir que uno sea un especialista con eso, pero sí conocer, por ejemplo, manejo de una hipertensión, de un coma diabético, cosas frecuentes de alta prevalencia, porque les digo una cosa, posiblemente, oigan este otro comentario, yo a veces tengo cosas que la gente no las piensa. por ejemplo, al consultorio de un odontólogo van a ir más pacientes enfermos, puede ser un diabético, un hipertenso, uno que esté trasplantado de riñón, el otro que tenga una úlcera, que a un consultorio de un cirujano plástico. Fíjense eso, al consultorio de un cirujano plástico que se va a operar de la nariz, de la mama o de la barriga, generalmente son pacientes sanos en la gran mayoría y sin embargo, porque el cirujano plástico generalmente, ese tipo de pacientes son los que ocurren con frecuencia, pero al odontólogo le cae todo, le puede ir un paciente que estuvo infartado, le puede ser un paciente diabético, un paciente ulceroso, un paciente con sida, con tuberculosis, con todo y hay que atenderlo. Entonces, por eso le quiero decir, hay que irse preparando poco a poco para saber manejar y para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada uno de los casos. Eso es importante. ¿Entendieron ese mensaje? Que la doctora es así mismo como usted dice. Vayan preparándose entonces a manejar cosas. El examen físico, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue el paciente? ¿Qué dice ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Hay alguien que me comente? ¿Qué son esas bolitas que ustedes ven ahí? ¿Qué son esos? Los ganglios. Exactamente, muy bien. Entonces, todos esos ganglios, aún antes de mirar adentro de la boca, nosotros debemos palpar ganglios retroauriculares, ganglios de la cadena cervical profunda, del anterior, de la posterior, ganglios submentoneanos, palparlo, hasta ganglios supraclaviculares. Porque cualquier ganglio aumentado de tamaño o que esté indurado, eso puede ser un aviso y sin embargo aún no se nos puede ir eso de la mano. Entonces, uno palpando, desarrollar esa destreza de palparlo, cualquier ganglio indurado. Eso no quiere decir que si aparece un ganglio, por ejemplo, indurado debajo de la mandíbula, uno puede preguntarle, ¿a usted le ha dado gripe reciente? ¿Ha tenido un ataque de garganta? O sea, que uno encuentre alguna condición que lo justifique. Y entonces, también puede ser un ganglio por supraclavicular, entonces ya habría que ver si son ganglios metatásicos. Es decir, que no se nos pase por alto los ganglios. Le doy ese consejo. Fíjense siempre en la condición de los ganglios de los pacientes porque eso puede ser muy importante y ustedes pueden ayudar a detectar. Ustedes saben que es otra condición también que yo les menciono mucho, que no se hace mucho caso, y es la toma de la presión arterial. Cada paciente, después de cierta edad o aún hasta los niños, se le debe tomar la presión arterial y tenerlo apuntado para uno saber referenciar, para uno saber discriminar si el paciente está en hipertensión o no. Eso es importante y nadie sabe la cantidad de pacientes hipertensos que ustedes vayan a descubrir. Que quizás el paciente tenía un dolorcito de cabeza en la nuca y atrás, me duele aquí, me duele aquí, y no sabía que era hipertenso. Entonces, si ustedes le hacen la toma de presión arterial con frecuencia, con regularidad, ustedes, desde su posición, puede contribuir a la detección de muchos pacientes que no sabían que tenían esas condiciones. así es que los exhorto también a que le tomen la presión a todos los pacientes, no solamente para cirugía, sino para cualquier procedimiento y eso lo veremos más adelante en la historia clínica, pero bueno, entonces ya sabemos, a ver, Gandhi, os ya ha dicho todos, ¿verdad? Labios. ¿Qué vamos a ver nosotros ahí en los labios? ¿Cómo se llama esa estructura? Así que mire, ese dibujito, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien me puede decir? Mire ese dibujito. Dime. La comisura labial. Exactamente, eso tiene un nombre también un poco poético que se lo voy a decir, eso le llaman arco de cupido. Si ustedes se fijan, esto mira, y si lo interesa, si lo ponen, si lo ponen, lo paran, eso es como un arco, ¿verdad? Como el arco de cupido. ¿Quién es cupido? Se dice que es el dios del amor, ¿verdad? Que ahora viene por estos días, el 14 de febrero, el dios del amor, dios del... Nada más existe por esos días. Que se quede. ¿Cómo? Que se quede, doctor. Que se quede. Por el resto del año, por el resto del año, no solamente el 14. Exactamente. Bueno, pues eso se llama arco de cupido y muy bien, línea mucocutánea. Eso es la línea mucocutánea, o sea, la frontera entre la mucosa labial y la piel. Mucocutánea. Y eso se llama arco de cupido. Es importante tener este detallito pendiente. Fíjense, a veces puede ser que cualquier heredita un día con un bico de carbo rundo, con una fresa, a lo mejor uno le hace una heredita en un labio sin querer. No se asusten por eso. Lo importante siempre es tratar de que esa línea se mantenga continua. Porque si no, es decir, que no haya un escalón ahí. Porque ustedes lo suturan y eso se va a pegar bien. Pero si no lo suturan bien, entonces va a quedar como un escaloncito y se va a notar la diferencia. Eso es importante siempre en la cirugía cuando uno toca labio. Y sobre todo para labio leporino. Pero bueno, en el caso de nosotros que no vamos a estar operando labio leporino, sino de práctica general, es importante saber restaurar la línea mucocutánea. Ahí se puede ver, por supuesto, en el labio hay que verlo. Eso lo veremos más adelante, si está hiperkeratóxico, si tiene otras condiciones. Pero bueno, en principio mirar la mucosa labial. Después, el fondo de surco y frenillo. Importante. ¿Qué importancia puede tener el examinar el fondo de surco y el frenillo, tanto labial como lingual? ¿Alguien me puede decir algo sobre eso? ¿Qué usted cree que puede pasar examinando ese frenillo? Dígame, coméntenme. Ninoska, Arlín, quien quiera. Ya tenemos 37, ya estamos bien. Andreina, Angélica, Carlos Dittren, el que quiera. Vamos a ver, ¿quién me comenta algo sobre la importancia de examinar el frenillo? El frenillo labial superior y todo. Sobre todo el superior. Dígame algo. ¿Quién comenta? ¿Quién se atreve? No importa. Estamos aquí todo esto aprendiendo. Vamos a ver. Quiero oír su comentario. Oh, doctor, yo diría que para observar si el frenillo tiene alguna patología como una hernia de frenillo entre otras. Exactamente. Bueno, si está, si hay un frenillo de inserción baja que a veces los frenillos están prácticamente que provocan diatema, provocan separación en los incisivos superiores. Pero una cosa importante que hay que tomar en cuenta, cuando se hacen dentaduras superiores, muchas veces el frenillo queda atrapado o puede ser lesionado cuando termina la dentadura superior, puede ser lesionado e ulcerado y eso hay que examinarlo. Siempre tener pendiente ese detallito que es medio tonto, pero hay que verificarlos, esos pacientes portadores de prótesis completas, prótesis totales, que puede ser que a lo mejor no esté bien aliviado y no tenga una buena entradita y eso le va a provocar una úlcera, una ulcerita crónica y eso puede caminar en una ruta no tan santa. Los carrillos es bueno examinarlo también, esos, lo vamos a ver ahí, ¿qué es esa cosita que se ve ahí? Alguien me dice qué es. ¿Una glándula, doctor? Sí, pero qué glándula, quién es eso, qué cosa es esa. ¿Qué sale por ahí? ¿Quién sale por ahí? Esa es el conducto de esteno. Exactamente, esa es la palabra, muy bien, el conducto de esteno que está más o menos frente a lo que vendría siendo el segundo molar superior, ¿verdad? el conducto de esteno se ve por ahí si está saliendo y de quién drena la saliva, el conducto de esteno, ¿de la sumacilar o de la sulingual o de quién? De la parótida, doctor. Exactamente, de la glándula parótida y la glándula parótida es de las glándulas salivales mayores o menores. Mayores, doctor. Exactamente, muy bien, ¿qué tipo de saliva produce la glándula parótida? ¿cerosa o mucosa? ¿Quién me dice? Hay dos tipos de salida. Cerosa. Cerosa, cerosa, la cerosa, la mucosa es más la sumacilar, es cerosa y le voy a dar una regla para que no se le olvide nunca en la vida. Parótida tiene R, cerosa tiene R, o sea, si ustedes relacionan la R de parótida con la de cerosa, no se le va a olvidar más nunca. Ya con eso, saben que la glándula parótida produce saliva de tipo cerosa. ¿Está bien eso? Sí. Bueno, entonces, ahí tenemos la parótida. El conducto de tenon que drena la glándula parótida, como ustedes ven, esa mucosa más o menos está de apariencia normal, ahí aparecerán, puede ser que aparezca el líquen, que aparezca el leucoplasia, otro tipo de cosas, eso lo veremos más adelante. El otro carrillo, ¿y ahí qué es eso? Otra vez, el mismo conducto de tenon que está ahí, que se ve del otro lado. Es bueno examinarlo, ya ustedes saben bien. ¿Y eso qué es? El nombre está arriba, son granulos de Fordyce, se llaman, se ven esos granulitos como amarillos, que son granulitas, o sea, granulos de Fordyce, eso no es una patología, esa es una condición infrecuente, pero no tiene ninguna consecuencia, no tiene ninguna, nada de tomarse de cuidado, mirarlo, se llama granulos de Fordyce, no lo hay, todo está arriba el título, lo ven. Hay personas que también le salen como en los clavos. dependerán de factores raciales, genéticos, pero no se le encuentra una justificación real. Lo importante es uno saber que eso está ahí, cuando aparece, y decírselo al paciente para que no se espante. No serán pocas las veces que un paciente, nunca en su vida, se había mirado el cielo de la boca, y a lo mejor un día se come un pedazo de pizza, y ese pedazo de pizza le quema el cielo de la boca, y se encuentra con un toro, e inmediatamente se mete en pánico, y dice que eso le salió, que eso es un tumor. O sea, lo que uno tiene que saber, las condiciones que pueden ser más o menos frecuentes o no, y tener la suficiente seguridad para decirle al paciente y tranquilizarlo, porque es un paciente que nunca en su vida se había mirado el cielo de la boca porque no tiene por qué mirárselo, y se encuentra con un toro, porque se come una pizza caliente, o un plato de sancocho caliente, y entonces le comienza a doler y se ve esa pelota en el cielo de la boca. No son dos ni tres la gente que llaman y le van a decir que tienen un tumor en el cielo, que eso le salió ayer, que él no lo tenía. Ustedes saben. Por eso yo les digo, hay que irse preparando, conociendo más o menos las condiciones que son normales de relativa frecuencia o no tan frecuente, pero conocerlas, saberlas que existen para que después no nos cojan de susto. Miren aquí, por ejemplo, leucodema, eso también, leuco, quiere decir blanco, edema, inflamación, eso lo veremos después con más detalle en patología de la mucosa, pero lo estoy dando un esbozo rápidamente. Miren aquí, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir microgrosia? La lengua más pequeña. Una lengua pequeña. Miren, como ustedes ven, hay un frenillo lingual, eso se le hace la frenectomía, freniectomía, como le llaman, pero es un caso de una lengua pequeña, una lengua anquiloglósica, una lengua que está atada. Eso también es bueno saberlo y saber que eso se opera. Generalmente, yo opero los frenillos linguales con anestesia general, porque para no coger lucha con esos niños, lo duermo, prefiero dormirlo y no sangra y se hace más rápido con un niño dando brinco y ya se está casi acabando. Ustedes oye, se quedan 10 minutos, pero cuando se acaben no se vayan del aire, que yo lo grabo y vuelvo y entro otra vez para seguir. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Bien, así ya lo saben, cuando se caiga el tiempo no se vayan, que entramos en otro ratico. Y eso, macroglósica, ¿qué quiere decir eso? La lengua más grande. Lengua grande. ¿Y qué ustedes ven aparte de la macroglósica? ¿Qué más ven ahí? Lengua fisurada. Exacto. Ah, muy bien, ustedes están en eso, exactamente, lengua fisurada, muy bien. Oh, ya se cayó. Estamos aquí, doctor. No, así que fue una seña que me dio, como que me sacó del aire, pero quedando 10 minutos todavía. Como ustedes ven, se está viendo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Está bien, fue el Zoom que me hizo como un susto que me dio, tú sabes, como para asustarme, para recordarme que está por ahí. Ya ustedes saben. Bueno, anquiloglósia, ¿qué quiere decir eso? Lengua atada, o sea, un frenillo lengual, como ustedes ven, eso se levanta, se hace una frenillectomía y se libera, por decirlo así. Perfecto. Anquiloglósia, o lengua atada, o frenillo lengual, tiene muchos nombres. Miren aquí lo que decía, para dar duro, cualquier persona que no haya visto eso, le va a dar un espanto y dirá, ¿qué fue esto que me salió aquí? Y eso es simplemente un toros palatino. Hay miles de formas de toros palatino. Alguno parece una pelota, otro está dividido en cuadrícula, es decir, tiene muchísimas formas de presentación. No hay un patrón regular, la mayoría generalmente, lo hay bilobulado, lo dividido en cuatro, eso dependerá de cada caso. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que esa masa de hueso no tiene nada de anormal para que se lo tranquilicen a los pacientes en ese sentido. Bien. Para dar blando más hacia atrás ya la úgula también, ya eso casi pertenece más bien al área del otorrino, pero es bueno que uno lo sepa que existe. Bien. También otra condición que es infrecuente relativamente es la tiroides lingual. Es decir, puede haber fragmentos de la glándula tiroides. ¿Dónde está la glándula tiroides? ¿Dónde está esa glándula? En el estómago, en los brazos, en los pies, en la cabeza, ¿dónde está la tiroides? Alguien que me diga. En la parte delante del cuello. Exactamente. Ahí, delante de la tráquea, ahí está la tiroides. Exactamente. Pues puede haber un fragmento, un remanente, por decirlo así, de la glándula tiroides que aparezca en la lengua. Entonces, le llaman tiroides lingual. No es frecuente, pero a veces puede ser una masa que uno le llama la atención y entonces ya eso valdría la pena hacerle una, como ustedes ven, una resonancia magnética y otro tipo de exámenes para uno confirmar o no la presencia. Pero bueno, ya eso pertenece más bien al rango del endocrinólogo. Pero bueno, la cara ventral de la lengua, es decir, la parte de abajo de la lengua, examinarla también. Ahí puede haber lesiones, puede ser que algún filito de un diente o algo de eso. Pueden aparecer también várices linguales que no son nada, no tienen ninguna característica de malignidad, pero uno conocerla, que son várices también. Los bordes laterales, importante también. ¿Por qué? Porque a veces una carie, un borde filoso de una muela de arriba y de abajo, rozando ahí, te puede ir irritando crónicamente el borde lateral de la lengua y cuando viene a ver, de ahí le puede salir una lesión maligna. Entonces, importante mirar el borde lateral de la lengua. Fíjense cómo hemos ido desde afuera, desde los ganglios hasta los carrillos, la lengua, todos los mismos mirando los dos bordes de la lengua, el piso de la boca también. ¿Quién aparece por ahí? ¿Quién sale por ahí? Alguien me dice. ¿Quién sale por ahí? La glándula sublingual. La submaxila. Bueno, pero por ahí drena el conducto de Wharton que son de las glándulas submaxilares, ¿verdad? Que drenan un tipo de saliva mucosa, con predominio mucoso. La glándula submaxilares del conducto de Wharton. A veces, yo recuerdo que saqué, es infrecuente, hasta ese artículo lo publicamos, lo publiqué en una revista de pediatría, un cálculo de la glándula, caramba, esto auditivo, se me están callando, un cálculo de la glándula submaxilar, y se lo saqué, era un niño en el infantil, cuando yo hice una rotación por allá, me acuerdo que se lo, se lo traje, un cálculito bastante pequeño, es infrecuente, lo publicamos en una revista de pediatría. Ah, miren lo que les comentaba ahorita, varices linguales, y es bueno saber que eso existe, que no tiene, no tiene nada de peligro, bueno, no es que uno la vaya a querer pinchar porque puede sangrar, pero bueno, existe la agencia, la agencia ustedes la manejarán ya mejor que cualquiera cuando comiencen a trabajar con la periodoncia, cuando comiencen a trabajar con operatoria, con todas las, las demás asignaturas que vienen, pero por lo menos por patología, para que ustedes la tengan ya identificada. Ahora pasamos a lo que es la historia clínica, ¿qué dice ahí? Léame ahí, ¿quién me lee? Historia clínica, un documento fundamental en que se recoge la descripción ordenada, completa y precisa de la experiencia del odontólogo que obtiene en su relación directa y técnica con los pacientes. Exactamente, fíjense, ahora últimamente ya está adquiriendo mucha importancia la historia clínica porque la historia clínica es un documento que te puede ayudar en caso de que haya alguna complicación, que haya cualquier demanda, cualquier cosa, debe ser un documento detallado, completo, preciso y ya inclusive se está hablando de lo que es el consentimiento informado, ustedes saben lo que es el consentimiento informado, ¿verdad? Un documento en el cual el paciente está de acuerdo con el procedimiento que se le va a realizar. Si ustedes le van a hacer una cirugía o lo que pasa y ocurre algo, el paciente ha sido advertido previamente de lo que puede pasar y no puede alegar ignorancia. Eso quizá en una ontología todavía no esté muy popularizado, pero cada vez va adquiriendo más importancia. En cirugía sí es importante que uno tenga una información adecuada de lo que se le va a hacer y que el paciente esté de acuerdo y lo familiar y todo bien. Como dice ahí, siempre debe estar acompañada de radiografía, estudios de laboratorio, certificados, informes de interconsulta, todo, interconsulta con otros profesionales, sea con cardiólogo, endocrinólogo, con lo que fuere. Los modelos de estudios sí debe estar lo más completo posible para que nos sirva de soporte. Historia clínica. Si se nos cae, recuérdense, no se vayan. Denme un ratito, quedan dos minutos ya, dice el marcador de tiempo, pero si se cae, lo grabo, me esperan un ratito, yo la avise ya cuando estemos empezando otra vez y no se me vayan, que seguimos. Filiación del paciente, o sea, son datos personales, que trabaja, que, donde vive, cuál es su oficio, todas esas cosas. Ustedes creen, uno puede pensar a veces que no es importante el trabajo del paciente. Sí es importante, por ejemplo, miren, le voy a poner un caso. Hay pacientes en los cuales puede aparecer una línea azulada en la encía, en la encía marginal. ¿En cuál tipo de paciente, por ejemplo, puede aparecer eso? ¿Alguien me dice? Díganme. Vamos a ver cómo está su. Díganme. Doctor, ¿no serían el paciente que tiene sida? No. Los pacientes con sida lo que presentan más bien son manifestaciones de hongo y otras cosas. Es otro tipo de paciente que tiene un oficio. Los que trabajan en bombas de gasolina. Exactamente. Que trabajan en bombas de gasolina o con baterías de carro que pueden que trabajan en lo que es decir, que pueden absorber mucho plomo. Exactamente. Muy bien. Puede aparecer una línea azulada en la encía. Entonces, si usted se encuentra con eso y le ven a ese paciente una línea azulada, fíjese, a lo mejor el paciente ni cuenta se estaba dando. Usted le dice, mira, es bueno que tú te chequees los niveles de plomo en sangre. Que tú vayas a un especialista en eso para que te chequees los niveles de plomo en sangre porque está dando muestra en la boca de que posiblemente tú estés manejando niveles muy altos de plomo en sangre. Entonces, miren, el papá es del doctor, aparentemente tonto. Miren, ya como ustedes pueden descubrir eso, los niveles de plomo alto. Así que vayan abriendo los ojos y el entendimiento para que ustedes sean referidores y no sean simplemente tapa hoyos y saca muela. Ustedes me entienden. O sea, vayan integrándose al sector salud y aprendiendo, aportando y orientando al paciente. Ya con lo de la presión, mirando la encía, mirando los gangos, con todo ese tipo de cosas, ustedes pueden ir ayudando. Antecedentes personales y familiares. Queda menos de un minuto ya por si acaso. Ya ustedes, a menos de un minuto no se me vayan. Dice antecedentes personales y familiares. Averiguar de qué murió su papá, de qué murió, está vivo, de qué sufren, cuál es una enfermedad prevalente en su familia. Son diabéticos, hipertensos, tal, averiguar qué pasa en cada familia. Entonces, eso te orienta a ti, te pone a ti a pensar, si tú ves cualquier lesión, tú dices, bueno, eso puede ser que te vaya desarrollando una diabetes, lo que fuera, pero ya ustedes están orientados, ya están más o menos